tropical a cual estará llegando o ingresando por el sur de los Estados Unidos y que en próximas horas se está previendo que alcance el noreste de la República Mexicana entre Nuevo León y Coahuila, serán los estados en donde las lluvias estarán azotando de forma más importante. Esto sin descartar que estarán también tocando la parte norte del estado de Tamaulipas y que se inviten algunos periodos de lluvia también en áreas como Chihuahua o Sonora, un poco más hacia el norte de la República Mexicana. Esto es más allá de la distancia que guardemos entre Jalisco y el noreste del país. Es importante conocer la trayectoria de Hanna como una tormenta tropical. No representa ningún riesgo para Jalisco. Acá en Guadalajara, por ejemplo, las condiciones favorecen a que haya lluvias por esta aguada que ya mencionaba y también por el aire húmedo del Pacífico. Por eso no descartamos que esta noche haya cielo medio nublado, mayormente nublado y la temperatura desciende a los 19 grados. Mañana temprano no pasa nada. El pronóstico va a ser muy estable, así que habrá que aprovechar la mañana, mientras que por la tarde empezamos a recordar que es ahí cuando se desarrollan o empiezan a formar estas tormentas, la temperatura que sube a los 26 grados y luego que desprende algunas lluvias. Es por eso que la noche de mañana, en las próximas 24 horas, no se descarta observar condiciones de cielo mayormente nublado. Empieza a despejarse poco a poco. El domingo, 16 a 27 grados, seguirán las lluvias. Con mayor razón para el próximo lunes, porque a partir de la fecha se prevé el cielo mayormente nublado. Sigan las lluvias en el puerto, ahí en Vallarta. Mañana 25 a 30 grados en la máxima, 26 en el caso de Tepatitlán, sin descartar lluvias. Y no olviden que se van a registrar al menos en la capital de Nayarit. A partir de mañana, sábado, domingo y hasta lunes va a haber nubosidad variable, incluso de tiempo completo el próximo domingo, mientras que mañana será mayormente nublado, con temperatura mínima de 18 grados, llegando a los 28 por la tarde. Hasta aquí es el reporte de la información del pronóstico del tiempo. Quédense con nosotros. Continuamos.